Y la gobernación del departamento de Arauca será garante entre los campesinos y el Gobierno Nacional para que se dé cumplimiento a los compromisos pactados para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta semana llegará una comisión del Gobierno Nacional para analizar el tema de la erradicación de los cultivos ilícitos en el departamento de Arauca. Vamos a finiquitar con la misma comunidad para mirar puntualmente y evaluar en dónde se ha habido cumplimiento. Lo que creemos es que hay una dificultad con los raspachines, con la gente que por una fórmula que aplicó el Gobierno incluye un número de raspachines y parece que queda gente por fuera. La administración departamental será el garante del acuerdo entre los campesinos y el Gobierno Nacional. Nosotros seguimos con la idea de ser garantes de un acuerdo entre la comunidad y el Gobierno y nosotros seguiremos como Gobierno departamental ayudando a que esto se cumpla, pero se cumpla con los acuerdos como fueron establecidos. Es decir, que en febrero se pague la segunda cuota a los cultivadores y que busquemos una fórmula para la gente de los raspachines. El proceso de erradicación de los cultivos ilícitos continuará en esta región del país. El proceso sigue adelante. Ayer hice un ejercicio con algunos delegados de comunidad y creemos que el proceso sigue adelante, sino con las dificultades que el Gobierno Nacional debe succionar y responder. El ministro del posconflicto hará presencia en Arauca para tratar el tema de los cultivos ilícitos. Viene no solamente el ministro del posconflicto en su momento, sino también lo que llaman la 1DC, que es el de la ONU, que es los delegados de las Naciones Unidas, pero yo dije que no hagamos visitas parciales, sino cuando efectivamente se haya cumplido y que le cumplan a la gente. Los cultivos alternativos se vienen realizando en el departamento de Arauca. Nosotros desde el año 2016 empezamos con un proceso de unos cultivos alternativos, dentro de eso ya llega la semana entrante, ya para la fase final de la Sacha Inche, que es la transformación en territorio y la instalación de un laboratorio permanente. Ya lo que se ha venido reemplazando es con Sacha. También se acordó a través de unas empresas para la sustitución con cacao, también se ha avanzado en eso. Uno de los grandes problemas son las disidencias de la FARC en esta región del país. ¡Suscríbete al canal!